Un señor muy viejo con unas alas enormes es uno de los cuentos más populares de Gabriel García Márquez en parte porque es una lectura obligada en muchos colegios pero también porque está lleno de ese realismo mágico que tanto gusta en la obra de Gabo Un cuento interesante no tanto por su historia en sí sino por unos datos poco conocidos que me encontré haciendo esta reseña y que están fantásticos ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura hoy con otro video de la batalla de cuentos Gabo esta serie del canal donde leemos todos los cuentos de Gabriel García Márquez para saber cuál es el mejor y hoy precisamente con uno de los que para mucha gente es el mejor un señor muy viejo con unas alas enormes publicado en el libro La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada en 1972 Una narración llena de esos eventos fantásticos característicos de la obra de García Márquez y con un toque de sátira y humor que a mí me entretuvo sí, pero que no me fascinó por eso cuando estaba escribiendo esta reseña no sabía muy bien qué decir hasta que me encontré con dos datos súper interesantes que tiene este cuento Uno, que en los manuscritos del amor en los tiempos del cólera se mencionaba lo que se narra en este cuento pero esa alusión fue eliminada en la versión final Y dos, que este cuento sirvió de inspiración para el video de una de las canciones más icónicas del rock De eso les hablaré más adelante, pero primero déjenme contarles de qué trata este cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes comienza la mañana de un invierno de lluvias tan fuertes que los cangrejos se salieron del mar e inundaron las casas Pelayo, que volvía de regresar los cangrejos a la playa Elisenda se encontró de pronto con que en el patio de su casa había un hombre viejo con unas alas enormes tumbado boca abajo en el lodazal Extrañado por la aparición, llamó a su esposa Elisenda y acordaron regresarlo al mar porque creían que era un náufrago extranjero Pero fue imposible hacerlo porque la noticia de que un ángel había caído en su casa corrió por todo el pueblo y decenas de personas se acercaron a presenciar la extraña y celestial aparición Así que Elisenda empezó a cobrar 5 centavos para poder verla A costas del viejo alado hicieron una pequeña fortuna pero el interés por el ángel decayó gracias a sus milagros inútiles como el del ciego que no recuperó la vista pero le salieron 3 dientes nuevos o como el paralítico que no volvió a caminar pero casi se ganó la lotería o como el del leproso al que le salieron girasoles en las heridas Entonces pasaron los años y el pueblo se olvidó del anciano alado que cada día estaba más decrépito y a punto de morir hasta que un día con el calor de los primeros soles el viejo pareció recobrarse, batió sus alas y salió volando Cuando leí por primera vez este cuento fue como un déjà vu Esa historia de un forasteo fantástico que llegó a un pueblo costero y cambia la vida de sus habitantes Yo ya la había leído, pero ¿dónde? Pues claro, en El abogado más hermoso del mundo, otro cuento publicado en este libro que junto a un señor muy viejo con unas alas enormes hacían parte de un proyecto de un libro de cuentos para niños en el que estaba trabajando García Márquez por allá en 1968 De hecho, cuando este cuento fue publicado por primera vez en cuadernos hispanoamericanos en mayo de 1970, llevaba la acotación Un cuento para niños y es que en realidad esta es una historia que podría gustar a pequeños lectores gracias a sus elementos fantásticos Y es que de hecho este cuento incluye una enseñanza cuando dice que la niña que se convirtió en araña fue porque no obedeció a sus padres Pero además de lo fantástico, este cuento es también gracioso o más bien satírico y crítico lo que le da otro atractivo, esta vez no solo para niños y quizá fue por eso que la acotación de cuentos para niños fue eliminada en versiones posteriores ¿Y saben también qué fue eliminado después? Una mención a este cuento en El amor en los tiempos del cólera y esto sí que me parece interesante porque tiene que ver con algo que se llama la crítica genética una línea de investigación cuyo objetivo de estudio son los materiales textuales principalmente manuscritos que preceden al texto final de una obra Si quieren saber qué decía exactamente el manuscrito del amor en los tiempos del cólera sobre este cuento les voy a dejar el fragmento en la reseña completa de este cuento en el blog Les voy a dejar el enlace en la descripción debajo del botón me gusta y encima del enlace al icónico video de una canción de rock que se inspiró en este cuento Así es, el video de la canción Losing My Religion de R.E.M. se inspiró en un señor muy viejo con unas alas enormes Según la revista Rolling Stones, Tarsem Sight, el director del video tomó la idea de este cuento de García Márquez y la adaptó de forma abstracta Si miran el video podrán ver que en una parte cae del cielo un señor muy viejo con alas enormes Seguramente el director del video leyó la traducción titulada A Very Old Man With Enormous Wings hecha por Gregory Rabasa, el mismo traductor de Cien Años de Soledad Por cierto, si les interesa saber más sobre la interesante historia de esta traducción que García Márquez calificó como incluso mejor que su versión en español inscríbanse a mi club de lectura en marzo porque leeremos Cien Años de Soledad y hablaremos de este tema Quedan muy pocos cupos para ese cle así que reserven el suyo aquí o en el enlace en la descripción Pero volvamos a un señor muy viejo con unas alas enormes un cuento muy entretenido y muy lindo también como dijeron muchas personas en los comentarios del audio cuento que publiqué hace unos días en el canal De hecho, ustedes también votaron por este como su cuento favorito cuando puse las encuestas en Instagram, Twitter y YouTube y esa es otra cosa fantástica que me parece a mí de esta dinámica y es que no estemos de acuerdo en todo yo entiendo su decisión, por supuesto, este es un gran cuento pero en mi opinión, ni su fantástica historia ni estos dos datos interesantes le alcanzan a este cuento para pasar a la siguiente ronda de la batalla de cuentos Gao no es que no me haya gustado, en realidad sí me gustó pero su magia y narrativa exuberante me impresionó menos que la efectividad avasallante de Un Día de Estos el cuento publicado en los funerales de la mamá grande contra el que se enfrenta en esta llave y que ya reseñé aquí así que ese es mi veredicto pero cuéntenme ustedes qué les pareció este cuento si les gustó más que Un Día de Estos o no y si conocían estos dos datos sobre Lucima Religion y sobre el amor en los tiempos del cólera los leo ahí en la descripción para que conversemos bien bueno recuerden que si quieren saber más de este cuento pueden visitar aquí el blog del Estante Literario también no olviden suscribirse al canal para que sigamos hablando de libros, de traducción y de otras cosas y si quieren vean este video que les puede interesar nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao chao